La guerra es un acontecimiento muy desafortunado para todas las personas del mundo, y la bolsa de valores no es la excepción. Entre uno de los efectos que ha tenido es que las acciones de todo el mundo han caído. Pero algunos mercados en particulares se han visto más afectados que otros, como por ejemplo la bolsa de valores de Alemania, la cual ha caído mucho más que la de Estados Unidos. Esto se debe a que Alemania tiene más lazos económicos con Rusia. Por ejemplo, Rusia le suministra un tercio del petróleo a este país. Cabe destacar que las acciones de los mercados rusos también se han desplomado. Siguiendo con el efecto número 2, es que los bonos de la tesorería de los Estados Unidos se han disparado. A medida que aumenta la demanda de bonos por el gobierno de los Estados Unidos, la tasa de interés de estos bonos, los cuales supuestamente son más seguros, han caído de igual manera. En otras palabras, tu dinero está, entre comillas, más seguro, pero te pagan mucho menos intereses. Cabe destacar que mientras el dólar estadounidense se está apreciando, el rublo ruso está perdiendo su valor. Esto se debe a que las personas están cambiando su dinero a monedas más fuertes. Y en este caso, la mayoría de las personas tienen la perspectiva que el dólar es más fuerte. Y ahora continuemos con el tercer efecto que ha tenido esta guerra en tu bolsillo. Y en esto se trata de que las materias primas, como lo son el petróleo, el oro y el trigo, se están disparando. El precio del barril de petróleo está al máximo que ha estado en los últimos 7 años. Esto es debido a que el mundo se preocupa por la reducción de suministro de Rusia. Básicamente, la gente tiene miedo de que haya una escasez del barril de petróleo, y esto ocasiona que el precio aumente. Y por el otro lado, lo mismo está ocurriendo con el precio del oro, el cual ha aumentado muchísimo, a medida que los inversores buscan más estabilidad. Recuerda que el oro ha sido considerado a través de los años como un sitio seguro para guardar tu dinero y protegerlo en contra de guerras o conflictos geopolíticos. Entonces, en resumen, a medida que la crisis se intensifica, las acciones han caído porque los inversionistas se han alejado de los activos más volátiles y se han trasladado a inversiones consideradas, entre comillas, más seguras.